Buenas tardes, mi nombre es Muñoz Mariana, soy Auxiliar de Educación, más conocida como Portera. Hace cuatro años que trabajo en el Instituto y bueno, en estas fiestas quiero desearles una feliz Navidad, que los encuentre rodeados de su familia, con mucho amor, mucha paz y un buen año 2022 para todos, que también venga rodeado de mucho amor, trabajo, salud, que se termine esta pandemia y podamos volver un poco a la normalidad. Les deseo muchas felicidades y nos vemos en el 2022. Gracias. Gracias.